Y la intención de la muestra es desde que empezamos el lunes hasta que va a finalizar el viernes es poder mostrar todos los trabajos que los chicos realizaron y es la finalización o la producción después de un año de trabajo. Digamos, esto viene, empezamos desde marzo en todas las escuelas primarias, son chicos de cuarto y en este caso a partir de mañana chicos de quinto grado de las escuelas primarias. Empezamos en marzo, trabajamos en forma conjunta con servicios públicos de la municipalidad, quienes son los que nos brindan las charlas, y después junto con los docentes y los chicos, en función del mensaje que les haya dejado la charla, ellos elaboran un trabajito gráfico para hacer la publicidad o los stickers que el año que viene estemos reportiendo en todos los colegios. El lunes y martes estuvimos con lo que es cuidado del medio ambiente y sobre todo lo que es la separación en origen en los domicilios y la bolsita celeste y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente de nuestra ciudad y a partir de mañana es el cuidado del agua, que esto lo trabajamos en forma conjunta con Corpico, quienes son los que nos brindan las charlas y después en función de eso es el cuidado del agua en general, no solamente el potable sino el agua como un recurso. Son los que llevan el mensaje, son los que cierran las canillas en sus casas, son los que controlan que no pierdan también en las escuelas, son los que llevan el mensaje a sus domicilios, a sus casas, a sus mamás, a sus papás. Por eso es la idea de trabajar con ellos, digamos. Año a año vemos una mejora sensible, digamos esto de, creo que lo que siempre buscamos en forma conjunta con Corpico es sostenerlo en el tiempo, digamos, que todos los años volvamos a las escuelas con este mensaje del cuidado como para poder sostenerlo en el tiempo y ya hemos visto los cambios que hubo en los chicos. Cada vez mejoran sus frases, cada vez entienden, digamos, plasman más el mensaje, sus dibujitos o sus producciones son más, mucho más mejores, digamos, el mensaje se va mejorando. Ellos lo incorporan muchísimo más rápido, sobre todo porque empezamos esto de la separación también en los colegios, donde había dos tarritos diferentes para que ellos en la escuela misma pudieran empezar a separar. La gente de servicios públicos les acercó bolsita celeste, les acercó información de cómo separar para que puedan eso, llevarlo a sus casas, pero también en las escuelas, y esto tenemos que agradecer a todos los directivos y docentes, colaboraron en la separación y también en el cuidado del agua en las canillas del colegio, en los patios, en todas esas cuestiones.